Continuamos con información del Estado de México porque el candidato del PRI a la gubernatura, Alfredo del Mazo, pues hoy no tuvo actividades, todas fueron privadas y es que hablando precisamente del tricolor, comenzó a circular que la empresa OHL, concesionaria del circuito mexiquense y del viaducto bicentenario, es quien supuestamente financia la campaña electoral, las campañas electorales del PRI para hablar más de este tema. Saludo en la línea telefónica a Héctor Larios, senador del Partido Acción Nacional. Senador, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Blanca, buenas noches a todo el auditorio. Gracias por esta comunicación, senador. Ustedes están pidiendo a la Procuraduría General de la República que abra una carpeta de investigación sobre posibles nexos entre OHL, esta empresa, y el PRI para financiar supuestamente la campaña en estos momentos del candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo. Sí, efectivamente, mira, hay una cantidad enorme de indicios. Primero empezó con la disputa entre la empresa contratada para medir los aforos, en base a la cual se certifica para poderle pagar a OHL. Se pelearon con esta empresa y finalmente la decisión del contrato. Y ahora los aforos, o sea, cuántos vehículos pasan por hora o por semana o por mes o lo que sea, lo mide la propia OHL. O sea, ellos detenían cuánto les tienen que pagar. Eso por un lado. La empresa que fue despedida se supone que hizo una serie de grabaciones, de pláticas, por ejemplo, con el secretario de Comunicaciones y Transportes y los directivos de OHL, hablando de poder entender que hay alguna participación y varias llamadas y varios correos y varias comunicaciones entre funcionarios federales, funcionarios del PRI y la empresa OHL. Después viene, bueno, está el hecho concreto de que se han aumentado las condiciones de pago a OHL, precisamente antes de cada campaña se aumentan las condiciones de pago y pues es suponerse que es exactamente el mayor indicio de que se aumentan precisamente para financiar las campañas del PRI. Posteriormente viene todo el escándalo en España que termina con la renuncia de la exalcaldesa de Madrid por sobornos de OHL y se determina que los sobornos salieran de OHL de la sucursal de México. Es decir, es claro que las cuentas de OHL en México no son transparentes y de aquí dan para pagar sobornos en España y en México. Y tercero, todos los indicios que hay de la relación de Banobras con OHL cuando era director precisamente Alfredo del Mazo. Banobras hizo no solamente préstamos sino entregas específicas de dinero de OHL y todo esto suena como que hay suficientes elementos. Con menos elementos se empezó una investigación en España y terminó con varias sanciones. Y aquí con una cantidad enorme de elementos no tenemos ningún resultado desde hace tiempo que está esta sospecha. Por el contrario, sigue OHL ganando contratos, está asociada en una de las empresas que construye el aeropuerto. Y sigue, está en el tren que se construye en Toluca, de Toluca a la ciudad de México, está también asociada de OHL. De tal manera que algo está muy raro aquí en todo esto y no se abre una investigación. Y esta investigación queremos que se abra en la PGR, no solamente como delito electoral, sino como delito de defraudación de recursos mexicanos. Precisamente, senador, hoy la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitó precisamente a OHL informar un informe detallado que acredite la, dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la inexistencia de transferencia de recursos con fines electorales. ¿Esto es suficiente? Pues mira, se les olvida pedirle de dónde salió el dinero, o sea, si las cuentas son tan claras de OHL y ya se acreditó en España que los sobornos que se entregaron en España fueron, salieron de la sucursal de México, me parece que tiene que haber sido también investigación sobre eso. Pero si tú engañas en tus cuentas, maquillas tus cuentas y estás dando sobornos, no solamente en México, sino en España, de manera que el puro dicho de OHL o la comunicación que hay acá, pues no tiene ninguna seriedad, puesto que debería decir, ciertamente sí, sí entregamos un soborno en España y lo hicimos de esta manera y por esta cantidad, porque eso ya es público y está comprobado en España. Ahora, lo que necesitan también es acreditar cómo es posible que hayan tenido esas conversaciones que están grabadas, son públicas, con el Secretario de Comunicaciones y con varios funcionarios, hablando precisamente de cómo ganar los contratos, de los cuales han sido extraordinariamente afortunados en las obras de la Ciudad de México, del Estado de México, tienen prácticas de todas las obras. Héctor Larios, senador del Partido de Acción Nacional, por último, quiero preguntarle qué es lo que van a hacer desde la Cámara Alta. ¿Pondrán un punto de acuerdo? ¿Elevarán la voz para exigirle a la PGR que ya inicie una investigación sobre este caso? Efectivamente, el próximo miércoles en la sesión de la permanencia presentaremos este asunto, que es un asunto casi público, mediático, y que aquí la autoridad se hace como que la Virgen le habla, como que no sucede nada. Y la verdad es que es verdaderamente un escándalo. Es un escándalo que OHL tenga la mayor parte de las obras grandes del Estado de México. Es de escándalo las conversaciones que fueron grabadas y las comunicaciones interceptadas entre funcionarios de OHL y los altos directivos. De hecho, uno de ellos renunció con funcionarios mexicanos. Es de escándalo el rompimiento con la empresa que pedía los aforos y que ahora ellos mismos miran los aforos y determinen cuánto se les paga. Y es de escándalo lo que hayan salido de aquí los recursos para el soborno en España. Entonces, ¿qué más indicios queremos para que se haga una investigación? Y las modificaciones de las condiciones de los contratos, que siempre se aumentan previo a una elección, y que debe suponerse que es la afirmación que se hizo en las publicaciones que se hicieron el fin de semana, que es el mayor elemento para suponer que de ahí se den los apoyos a la campaña de Fuego del Mazo. Perfecto, senador Héctor Larios. Gracias por esta comunicación para el financiero Bloomberg. Por el contrario, Blanca, gracias a ti, a todos, Victoria. Gracias, muy buenas noches.